Uh, yeah, te encontré, uh, cuando no podía más, ya ayer Caminaba en tinieblas y te encontré, enamoré, 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 enamoré de ti Te encontré, uh, cuando no podía más, ya ayer Caminaba en tinieblas y te encontré, enamoré, 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 enamoré De ti yo te encontré, te encontré Me enamoré, 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 enamoré de ti De ti me enamoré sin conocerte, sentí tu amor y pude creerte Alguien en la vida quiso verte, en mí no existe ningún placer que Vivir para ti con mi corazón, dedicarte día y noche de atención Decir que te amo, eres dulce amor, y que sin ti no puedo más llenar mi corazón Día a día aún te necesito más, más de tu presencia viviré en tu paz Si no estás aquí no sería capaz de valerme por mi mundo, dime dónde estás Yo quiero buscarte, cada día y cada noche acercarme a ti, no Te encontré, te encontré, uh, cuando no podía más, ya ayer Te encontré, te encontré, uh, cuando no podía más, ya ayer Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias.